Desde el servicio de bomberos de Leganés queremos daros unos consejos de cómo utilizar y almacenar productos químicos de limpieza de uso habitual en casa. Debes saber que muchos de los productos que se utilizan habitualmente en casa son compuestos químicos a los que hay que prestar atención. Para ello debemos observar las etiquetas que aparecen en su dorso. Estas nos van a indicar las propiedades peligrosas que presentan en base a unos pictogramas característicos de un sistema globalmente armonizado. Los símbolos más habituales que nos vamos a encontrar en los productos de limpieza como lejías, desatascadores, salfumán, amoníaco, etc. son Una probeta vertiendo sobre una mano nos indica que el producto presenta propiedades corrosivas y por tanto pueden producir quemaduras. Un pez con un árbol de fondo indica que es un producto perjudicial para el medio ambiente. También nos podemos encontrar un cuadro naranja con una X negra en su interior o un rombo rojo con una exclamación, lo que indica que se trata de un producto que puede ser irritante de ojos y piel, puede tener efectos narcóticos, irritante para el tracto respiratorio o puede producir toxicidad aguda. A ser posible se han de utilizar envases que tengan tapón de seguridad, que no sean accesibles para los niños ni que se abran de forma accidental. Para poder manipular este tipo de productos ha de utilizar guantes de goma, que le protegerán de posibles quemaduras o intoxicaciones cutáneas. Si hay que disolver los productos, procure echar este sobre el volumen de agua y no al revés, tratando de no acercarse demasiado al recipiente por la posible emisión de vapores, siendo muy aconsejable realizar estas acciones en lugares ventilados. No mezclar productos de limpieza pues sus propiedades pueden ser incompatibles y producir reacciones peligrosas. A la hora de guardar los productos en armarios o estantes, procure poner los líquidos en vadas inferiores a los desolvidos y siempre fuera del alcance de los niños. Es importante que no se cambie el producto de un envase original a otro, ya que podría causar confusión y provocar un accidente. En caso de que los productos entren en contacto con los ojos, se han de lavar con abundante agua y acudir a su médico. Si el producto es ingerido, es necesario ponerse en contacto con el servicio de información toxicológica y acudir a su médico mostrándole la etiqueta del envase. Y recuerde, lea atentamente las instrucciones y etiquetas que aparecen en los diferentes envases. Le será de mucha utilidad para su mantenimiento o en caso de accidente.